Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Gracias! ¡Y así lo es, Richard Rodríguez! ¡Gracias! 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 ¡Cuídalo! ¡Qué bien, guitarras! ¡Carlos Lee Lastra en sintonía! ¡Saludos! ¡Carlos Lee! ¡Agua! ¡Don Nicolás Puente! ¡Otro pueta en sintonía! ¡Agua! 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 ¡Qué guitarra! ¡Veintidós de Diciembre, Rolando a Churras! ¡Agua! ¡Agua! ¡Nueve de Agosto, Mayo! ¡Ay! ¡Agua! 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 ¡La gente de San Juan de Turbe! ¡Ay! ¡Una bequera! ¡Qué razón me da de mamá bella! ¡Agua! 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 ¡Veintinueve de Noviembre! ¡Agua! ¡V vemos para la pintada el próximo veintidós! ¡Agua! ¡Agua! ¡La fiesta de Adario Airbnb! ¡Agua! ¡Agué! 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 ¡Ay! La gente es calabacito en sintonía 8 de diciembre, voy para el calabacito No es la plata, sino los amigos Vallo Riva Primo Eleuterio Y yo me voy con ella Olvidemos el pasado y vivamos el presente Porque yo no te he olvidado, pero necesito verte Déjate que me siento brujería mentico Que nosotros hemos sido amigos desde niño Conseguime el secreto ese que yo te dije Hay un viaje de vieja detrás de mi, muchacha nueva Ninguna Ya le dije a la señora mía que no se preocupe El engaño ya pasó Ahora los engañados somos nosotros mentico Ya nos vamos poniendo viejos, nos cepimos para nada Una roncadera de noche que parecemos una mula en la loma de bombacho Viví tan enamorado, viví tan enamorado Yo me comenté un viejo amigo, me comenté un viejo amigo Y estas palabras te digo en un asiento sentado Yo me quedase callado Yo me quedase callado, escuchando su canción O sea, su pronunciación Si en sus palabras gritó Que la ingrata le dejó La ceniza del fogón Te está provocando que Charly Guardia llore No llores papalolo, no llores Y ahora que están haciendo mujeres bonitas Compadre Charly Guardia Ese es el hombre la que tiembla ahora Le estamos dedicando este verso al ingeniero Camisa nueva Guitarra española Gimpinase Yo también sé por qué haría mentir con Ciroba ¡Ay, morena! Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De Cigarín y de su piel Olvidarla no he podido Olvidarla ya no sé Y si ella no está conmigo Es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuándo la quise Tú sabes cuándo la amé Y ahora corazón bajito Que todo el pueblo lo va a saber Te dejó la puerta abierta Hace una noche y quiere volver Mi amigo con dolor Mi amigo con dolor Recordaba su morena Y para aliviar las penas Se refugió en el licor No creía en el amor Porque ella se había ido Dejándolo destruido Fue y pidió otras botellas Porque la vida sin ella No tenía ningún sentido Echos de la tradición Cuídale Cuídale ¡Ajuita! ¡Eh, Dani Joroco! ¡Está por ahí, Dani! ¡22, 22! ¡Ah! ¡Agua! ¡22 de mayo! ¡Ah! ¡Mundo, ove! ¡Agua! ¡Ah! ¡Eh, mentico! Hacerle una brujería Ese también salió en la baña ¡Ah! ¡Agua! La noche que dormí yo En el cuarto de los santos De mentir ¡Ah! ¡Agua! No me dejaron dormir ahí La virgen del cambio Y esta gente No me dejaban salir Que yo quería irme Para otro lado esa noche ¡Ah! ¡Agua! ¡Ah! 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 Hermano tuyo nuevamente ya Dale un saludo Enqueno de Macaraca Tenito Peralta ¡Agua! Hermano tuyo ¡Ah! ¡Camelito! ¡Camelito! ¡Ah! ¡Agua! Tía Rosa Saludo a Nacho Popular Sota Cocina Metrimo Irra Hoy la gente Del pabellito Tonosí Que estuvimos por allá Lastimosamente Uno va a visitar La familia Cuando pasan estas cosas Pero bueno Esta semana Allá en los santrales Queremos un día Le daré un saludo A la familia García A la familia Espino Oye Benino García Santo Esta gente ¡Ah! ¡Vamos! Dijo muy Adolorido Dijo muy Adolorido Tanto que yo La quería Y ya no me comprendía Que ahora Tiene otro marido Lo único que le pido Es que no vuelva A llamarme Ni tampoco A reclamarme Y cuando ya Estés sin nada No me llames Condenada Ni vengas a mí A buscarme Llore 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 Si va a llorar Llore En los hombres También lloramos Lijo Se llenó el barco Está la feria Turicentro al río La gente de Churukita Jueves 5 de junio Si voy con viva Me paga el hombre Pueblo Puro pueblo El 7 La de Brian González Hay un hombre Guitarra Inspiración El hombre El hombre De la fulita Mendoza Señor Diálogo Víctor Rodríguez No llores No llores No llores No llores No llores Pobre De que haya Que ponerle Una inyección Mañana Allá en el hospital ¡Vaya la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! ¿Dónde estás mi amor? ¡Vaya la mujer bonita! ¡Vaya la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! Esas son mentiras mía Allá en mi rancho Allá en mi rancho Me espera Por esa mala mujer Por esa mala mujer Él lloraba con su ego Porque ella le encendió el fuego Luego se sentaba a ver Su angustia y padecer Con honda melancolía Pero llegó la alegría Y brillaba en su camino Y no sabía que el destino Algo mejor le tenía ¡Vaya la que bien guitarra! Sayo Domínguez ¡Eh Sayo! La fiesta tuya Mauno va ¡Ah! ¡Ajua! ¡Huevo pa' cuando usado! ¡Ajua! Anoche tuve por ahí Por el área de Colón ¡Ajua! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay guitarra! ¡Aro, maro! ¡Ocaña! ¡Ocaña salado! ¡Maromero Mendoza! ¡Ah! ¡Vame metícume! ¡Bien! ¡Ocaña! ¡Oh, be! 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 ¡Ejá! ¡Ayá! ¡Yaya! ¡Yaya y Marrera y Ballera! ¡Me voy con ella! La Semana Santa me llevó el destino a que conociera Dundidio Borrero, Chema Castillero y Melo Herrera Se ve el horizonte que hasta que embeleza A playa Benao, a playa Benao, lindo paisaje por naturaleza Yo no sé si ella me ama, yo no sé si ella me ama Yo grito con regocijo porque yo tengo a mis hijos Y ella no tiene ni cama No sé por qué a mí me llama, no sé por qué a mí me llama Si yo no soy resentido y en la torre de Cupido Ahora con otro vive, tan solamente prohíbe Porque está con su marido Con el suyo, detalla, tremendo las guitarras Y ahora conmigo, con Víctor Rodríguez Oveña Y el hombre de la fulita Mendoza, Raúl Mendoza Y ya no sé si ellos son los mismos conmigo, sin su marido Yo no soy insistente, yo no soy de la fulita, no soy de la fulita Y no soy de la fulita, no soy de la fulita, no soy de la fulita Porque tú no te metes a camarógrafo un momentito Mañana voy para allá, para Lidia, si se te pira Quedamos con vida Ay, morena, vaya la mujer bonita, lastima que no me quiera A tu lado soy feliz, muy feliz, muy feliz Soy feliz, muy feliz, muy feliz Ay, morena, vaya la mujer bonita, lastima que no me quiera Luego tomó sus antojos, luego tomó sus antojos Sentía algo salado, y era que se había tomado las lágrimas de sus ojos Y quitando los abrojos, sonreía allí un abril, botaba la copa hostil Si en esta vida incierta, cuando se cierra una puerta, se abren doscientas mil Eso es a veces, que el tío mío que se abrió la puerta, se fue y no ha vuelto más nunca, así que yo pienso que ese Que Dios te tenga la gloria, tío Que Dios te tenga la gloria, tío Que Dios te tenga la gloria, tío Ay Meyo, arriba, el otro año, estamos cumplidos Acá de 10 de agosto Ya que este año es la de Señor Publicidad Concepción Ya pactamos, ya pactamos Para el otro año, Meyo Me parece que voy llegando a Coplercito para San Pedro 29 de junio Agua, 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 agua Yo quiero que vuelvas hermoso Clavel, junto a mi lado y me de su querer Envelo besarte, pétalo de flor, casarme contigo y darte mi amor Santa Librada, Patroncita de la tabla Bendice a tus devotos y al león de la montaña Patroncita Santa Librada Todos los días para Jardín Frega ¡Ave! ¡Ave! ¡Ava! 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 La gente tonto, 20 de julio que me están llamando, lastimosamente ¡Ave! 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 ¡ Santísima, ya me lo habían dicho, y los zapatos blancos, ¿dónde diablo los dejaste? Una información acá se ve, que le entra, viene lleno de paz. Cuando yo escucho al amigo, cuando yo escucho al amigo, y después que terminó, que entonces le dejo yo, que estas palabras te digo. Ya no seas más un mendigo, olvídate esa mujer, nunca la vuelvas a ver, con lágrimas en remojo, la piedra que al suelo arrojo, no la vuelvo a recoger. No llore mayo, usted está igualito a Jojito Rivas, hizo que las mujeres pelearan y yo no tenía nada que ver en el asunto. Llore, llore compadre, y verra española, ¡impírense! Ese man está vivo. ¡Viene el serrebaldo melodionza de Raúl Mendoza, Víctor Rodríguez Oqueña! ¡Viene el serrebaldo de Raúl Mendoza, 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 Si, jejejeje de eso, ¡Viene el serrebaldo de Raúl Mendoza, ¡V cane, veja! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.